En esta presentación, discutiremos los estándares de control de calidad que se aplican a una firma de CPA, una firma de contabilidad pública que realiza una certificación o compromisos de auditoría. Los estándares de control de calidad. Las firmas de CPA deben implementar políticas y procedimientos para monitorear las prácticas de la firma y asegurarse de que se sigan los estándares profesionales. El PCAOB asume las responsabilidades de CPA de guía para las empresas que auditan empresas. Pública se instituyó un programa obligatorio de inspección de calidad para esas empresas. En otras palabras, el ICPA estaba involucrado en un control de calidad. Luego entró en funcionamiento la PCAOB y asumió esa responsabilidad de las empresas públicas, las que van a cotizar en bolsa, y luego tienen el programa de inspección de calidad obligatorio relacionado con aquellas empresas que están auditando a las empresas públicas. La ICPA todavía administra un sistema de revisión de calidad para permitir que las empresas cumplan con sus requisitos estatales de licencia, reglamentación federal y membresía de ICPA y para ayudar a las empresas que auditan a clientes privados solamente. Por lo tanto, el ICPA sigue desempeñando un papel en estas áreas. Aunque la PCAOB ha asumido la responsabilidad de algunas de las actividades relacionadas con las empresas que cotizan en bolsa, la ICPA también tiene ese papel y ayuda a los otros tipos de firmas de CPA que pueden no tener clientes que cotizan en bolsa, lo que, de nuevo, habrá muchas firmas de CPA en las que usted sabe que pueden estar involucradas en procesos de auditoría. En cuatro tipos de clientes que no cotizan en bolsa, es posible que necesiten auditar por algún otro tipo de razón, y buscarían los elementos de control de calidad de ICPA que incluyen liderazgo, obviamente, el liderazgo va a marcar la pauta. Los requisitos éticos pertinentes, la aceptación y la continuación de la relación, los recursos humanos, el compromiso, el desempeño y el seguimiento de las inspecciones de la PCAOB de las empresas de contabilidad pública registradas, las inspecciones periódicas de las empresas de contabilidad pública que están obligadas a registrarse en la junta son realizadas por el PCAOB.